Vamos a compartir pantalla. Ahí está. Perfecto. Está en modo presentación, ¿no? Sí. Ahora sí. Ahí se ve bien. Ahí se ve perfecto. Bueno. Así que cuando quieras, Sebas, todo tuyo. Te escuchamos. Bueno. Bueno, el tema de hoy va a ser el delirio durante la emergencia anestésica. Vamos a hacer una breve definición como para arrancar. Es un desorden neurocognitivo perioperatorio que aumenta el riesgo de daño al paciente, el retardo del alta de la recuadestésica y que puede llegar a predisponer a cambios mal adaptativos de la conducta como alteraciones del sueño, enuresis, buque de atención y aislamiento, principalmente en los primeros 30 días post-anestésicos. Generalmente el cuadro se va a ver como un cuadro de agitación, que lo más típico es que remita dentro de los primeros 45 minutos después de la anestesia. La patofisiología, la verdad, es que no está del todo entendida. Hay algunos estudios en redores con respecto a diferentes zonas de activación, por ejemplo, de los inhalatorios, pero no hay nada estricto hasta la fecha. Y lo que se vio en algunas encuestas que se hicieron a anestesiólogos tanto de Canadá o de Europa como Alemania y Francia es que ellos ven que la ansiedad preoperatoria y la confusión son un factor de riesgo. La incidencia global dentro de toda la población va a variar dentro de un rango muy amplio, de un 5 o un 50%. Se vio más reconocido en los pacientes preescolares comparado con los adultos con una incidencia que ronda el 12%. Los objetivos de la charla van a ser dar una breve actualización sobre las técnicas de prevención, también un breve repaso sobre el tratamiento y el diagnóstico temprano del delirio en la emergencia principalmente inmediata de la anestesia y en la sala de RECU como para diferenciarlo de los delirios que se pueden llegar a ver en la terapia intensiva y su asociación con el electroencefalograma al final. Bueno, la etiología tiene varias aristas, pueden ser desde causas hipoxémicas, alteraciones metabólicas, relacionadas con el ambiente, con el dolor, con drogas, eso es lo que vamos a tratar de descartar a priori y que lo que se va a tratar este Ateneo va a ser principalmente cuando es relacionado con la anestesia, estrictamente hablando. Los factores de riesgo van a ser, como dijimos antes, la ansiedad preoperatoria y la confusión, el temperamento previo del niño que pueda llegar a tener, la edad preescolar y el uso de inhalatorios como los cuatro principales factores de riesgo. Después también tenemos otros, por ejemplo, se vio que es más predisponente en varones, el dolor posoperatorio va a estar muy de la mano, después vamos a ver un estudio al respecto. El tipo de procedimiento, extracción de amígdalas, estrabismo, neurocirugía y también un despertar rápido o tórpido de la anestesia. La presentación va a ser típicamente como una falta de contacto visual del paciente, ya sea con los cuidadores y con los padres, va a tener la mirada desviada, fija o los ojos cerrados, va a presentar movimientos descoordinados, falta de respuesta, el chico va a estar desorientado, muchas veces va a estar, no se lo va a poder consolar y va a estar principalmente irritable. La escala que es el estándar, la que está más validada para el diagnóstico del delirio, es la escala PED. La escala PED es una escala que va del 0 al 20, después de escripta por Lerman, y vamos a tener 5 ítems que van a ser, como dijimos antes, la falta de contacto con el cuidador, acciones con propósito y la relación con el ambiente, esas van a ser las primeras 3 que van a estar, se van a dar una puntuación del 0 al 4, donde 0 va a ser extremadamente y 4 va a ser para nada. Y las otras 2, que va a ser inquietud y inconsolabilidad, va a ser al revés, el 4 va a ser extremadamente y el 0 va a ser para nada. Entonces, bajo estos 5 ítems, si tenemos más de 10, el diagnóstico es que el chico tiene delirio de emergencia, de emergencia anestésica. Las medidas no farmacológicas, principalmente para reducir la ansiedad del niño, van a ser, o las que se vieron que tienen efectividad, son la visita preoperatoria al quirófano, se vio que si el chico se lo lleva al quirófano, o se conoce el lugar donde se va a realizar la inducción, el chico va a estar más tranquilo en el día de la cirugía. También se vio que la distracción con videos, con tablets durante la inducción, hacen que el chico esté más tranquilo. La grabación de la madre al despertar del niño se vio que fue eficaz también para que el chico se despierte más tranquilo. Y en las cirugías oftálmicas, lo que se vio es que los chicos en los que se les ponía un parche el día previo a la cirugía, por lo menos por 3 horas, como para que se acostumbren al parche, también se despertaban con menos índices de delirio. Después, la presencia de los padres en la inducción tiene que ser individualizada, porque un padre tranquilo puede ser muy colaborador a la hora de la inducción para que el chico se baje la ansiedad, pero un paciente, un padre que está mucho más ansioso que el paciente y que se lo nota, digamos, que está a punto de colapsar, puede llegar a ser contraproducente. Entonces hay que individualizar la presencia del padre dentro de la inducción. En cuanto a las medidas farmacológicas, la mayoría de los delirios la verdad que van a resolver espontáneamente, van a resolver solos, principalmente como dijimos antes, entonces de los 45, una hora después del despertar, pero algunos casos se van a despertar extremadamente agitados. Esto puede hacer que se arranquen las vías, o que se arranquen los drenajes, que se puedan llegar a lastimar ellos, o a los cuidadores, o que pueda llegar algún problema con las heridas. Entonces, en base al diagnóstico médico, es decir, esos chicos se van a medicar o no. Con lo que respecta a los anestésicos volátiles y el delirio, lo que se sabe es que el ceboflorane, el isoflorane y el deflorane, todos están relacionados con el delirio. Y no hay diferencias entre los tres significativas. El ceboflorane sí va a tener mayor incidencia de náuseas, vómitos y laryngoespasmo. Y si bien el alotano sí tiene menor incidencia de delirio, se ha dejado prácticamente de usar por la toxicidad que lleva. Por lo tanto, en un paciente pediátrico que tiene alto riesgo de delirio, o que ese delirio pueda llegar a predisponer a tener alguna complicación grave luego de la cirugía, debería ser considerado el uso de anestesia intravenosa total. La dexmedetomidina es la medicación profiláctica por excelencia, dado la gran cantidad de estudios que se vieron en los últimos años, tanto por sus efectos sedativos, analgésicos, y por la disminución de las náuseas y vómitos. Se puede usar la dexmedetomidina tanto como premedicación, en dosis de 1 o 2 microgramos kilo por vía intranasal, 1 microgramo kilo intravenoso, o directamente durante la cirugía, 0,5 o 1 microgramo kilo hora. Lo que sí se vio es que la dexmedetomidina es efectiva disminuyendo los índices de delirio con los anestésicos inhalatorios. La dexmedetomidina en tiva no mejoró los índices de delirio. El Propofol es la medicación más utilizada como tratamiento en sí del delirio. Una vez que el paciente se despierta con delirio, lo que en estas encuestas que dijimos previamente, los anestesiólogos prefirieron el Propofol como tratamiento del delirio. También se puede usar como prevención. En el tratamiento se usa de 0,5 a 1 miligramo kilo. También se puede usar como prevención durante la anestesia inhalatoria, como infusión continua. Si bien la dexmedetomidina tiene mejores resultados, también se puede usar el Propofol. O se puede usar como dosis única o como transición al despertar. Como dosis única, de la misma manera que en el tratamiento, un miligramo kilo, y como transición al despertar, lo que se hace es, antes de cerrar todos los anestésicos, se pasa desde cebofluanes o pasa a Propofol. En una dosis de 3 miligramos kilo a pasar en 3 minutos. Y con eso disminuye los índices del delirio. Los atopiados todos van a disminuir la probabilidad del delirio. Probablemente, o sea, muy probablemente, porque van a bajar también los índices de dolor. El fentanino es el que demostró mayor eficacia. Como premedicación, va a disminuir los comportamientos negativos que dijimos que podríamos llegar a tener probablemente, como llanto nocturno, enuresis, ansiedad de separación. Y como primera línea, a su vez también, para bajar el PET score en un paciente que ya tiene el PET score elevado, el fentanino también es muy eficaz. Y bueno, por último, las benzodiazepinas. El migazolam sigue siendo la droga más elegida como premedicación. Y aparte de como premedicación, lo que se puede hacer es dar una dosis intraoperatoria de 0,03 miligramos kilo en cualquier momento de la anestesia, ya sea al inicio, al final, en el medio. Y va a disminuir los índices de delirio sin alterar los tiempos de despertar, en particular esta dosis. También está descrito el uso de clonidina, 2 miligramos kilo, de ketamina. Esas son otras drogas que se pueden llegar a usar. ¿Se escucha bien, Andrés? Sí, sí, estoy muteado, pero se escucha perfecto. Bueno. Ahora bien, una vez que se despierta el paciente y se levanta inquieto, lo que tenemos que diferenciar es si este paciente está delirando o tiene dolor. para eso, en este trabajo, lo que se hizo fue un análisis retrospectivo de chicos para cirugía de otorrinolaringología, subumbilicales y de resonancias, y se comparó la escala PED y la escala FLAC. también se tuvo en cuenta las otras escalas, la CHIPS, la CHEOPS, todas, pero principalmente la FLAC, son todas muy parecidas. Y lo que quisieron saber es cuáles son los indicadores que te van a dar la pauta de si es por mayor probabilidad delirio o con mayor probabilidad dolor. Entonces, lo que encontraron que de esos 500 chicos, 250 aproximadamente tuvieron delirio y como datos importantes, lo que marcan es que la incidencia de delirio va a disminuir con el tiempo. O sea, si uno espera al chico, el chico se va a calmar, como decíamos antes. Y mientras que la incidencia de dolor va a aumentar con el chico, el chico va a estar cada vez con más dolor. El delirio empezó casi exclusivamente durante el despertar y solamente dos comenzaron después de los 10-15 minutos. Ellos llegan a la conclusión de que, bueno, el ítem sin conciencia del entorno y sin contacto visual es exclusiva de la escada PED y por lo tanto es el ítem más importante para detectar delirio. Y por otro lado, lo que más se vio de la mano del dolor es la inconsolabilidad del chico. El chico no se calme con nada, que siga llorando y que tenga una expresión facial anormal. Entonces, lo que dicen estos autores es hacer un cuadro muy simple en donde, después de que el chico abre los ojos, lo observamos por 5 minutos y nos preguntamos si el chico hace contacto visual o si tiene conciencia del entorno. Si las dos son no, es que el chico está con delirio. Entonces vamos a considerar o no tratarlo. Si estas preguntas nos dan una respuesta afirmativa, lo que tenemos que preguntarnos ahora es si el chico está llorando, si tiene expresión facial anormal, si tiene una postura también anormal de las piernas, si el chico está inconsolable, si estas tres, principalmente son estas tres, la parte de las piernas también está asociado, pero ellos se focalizan en la expresión facial, si estas tres dicen que sí, hay que considerar el tratamiento del dolor. Y si no podemos saber si el chico está delirando o tiene dolor o si tenemos muchas duras, tratamos el dolor. Y después nos asesoramos durante 5 minutos, en los próximos 5 minutos. Este otro estudio del año pasado en lo que se focaliza es en otro tipo de delirio, porque no siempre el delirio va de la mano de la agitación o es sinónimo de agitación. Los ancianos, por ejemplo, tienen mucho índice de delirio hipoactivo y lo que se viene viendo hace unos años es que en las salas de terapia pediátrica hay una alta incidencia de delirio hipoactivo, mayor al 40%. Entonces, estos autores se preguntaron si en la sala de recuperación anestésica también encontrábamos pacientes con delirio hipoactivo. Entonces, lo que hicieron fue comparar la escala PED con la escala CORNEL que tiene 3 ítems que van a estar más orientados a ser un paciente con un delirio no hiperactivo o con un paciente que está calmo, que es el paciente que no va a molestar, digamos, que no nos va a llamar la atención, pero que sin embargo puede llegar a estar delirante. Entonces, la escala CORNEL lo que tiene son 3 ítems más que son los mismos que la PED y le suman 3 más. El 4, que es si el chico comunica sus deseos o sus necesidades, y el 7 y el 8, si el chico está muy, si está poco reactivo o si el chico le toma mucho tiempo en responder a las interacciones y lo que vieron es que con la escala CORNEL detectaron un 23% más de casos de delirio. Si bien todavía no se sabe si esto tiene alguna injerencia a futuro, así como se sabe con el delirio hiperactivo, para tener en cuenta que un chico que esté muy tranquilo, extremadamente tranquilo también puede estar bajo estos tipos de cuadros. Y bueno, la última parte del Ateneo viene de la mano de algunos estudios que vieron que ciertos patrones electroencefalográficos están relacionados con pacientes que van a tener delirio en el postoperatorio. Esta es la parte más compleja así que si hay alguna duda por favor interrumpirme así lo vamos resolviendo. El electroencefalograma en lo que vamos a tener en los monitores que tenemos nosotros que es el SEDLINE y el VIS en el hospital tenemos una parte que es un índice que va del 0 al 100 una parte que es un electroencefalograma crudo y otra parte que es el espectrograma. Lo que respecta al índice va del 0 al 100 y bueno lo que dicen la mayoría de los estudios es que del 40 a 60 es lo que tendríamos que buscar como una anestesia adecuada. Esto a veces no se puede o no no estaría muy acorde porque hay algunas drogas que pueden llegar a alterar este número como la dexamiletomidina como la ketamina como el oxido nitroso entonces en algunas circunstancias no se puede tener en cuenta de una manera de 100% digamos. Por otro lado el electroencefalograma crudo es difícil de analizar de saber digamos de detectar patrones y para eso viene el espectrograma digamos como para poder ver ciertos patrones que pueden llegar a ayudarnos tanto en nuestra anestesia como como se ve ahora en estos estudios de determinados patrones que puedan llegar a estar alterados y que puedan predisponer a delirio. Entonces como decíamos el electroencefalograma es un conjunto de oscilaciones eléctricas de diferentes frecuencias entre la corteza y el tálamo y entre áreas de la misma corteza que aparentemente ofrecen información sobre diferentes estados de la conciencia como la anestesia general y el delirio. Entonces hay que aclarar que estas oscilaciones están en el orden de los microvolts para comparar por ejemplo con el electrocardiograma que está en el orden de los milivolts. Estas son oscilaciones mucho más pequeñas. y vamos a tener oscilaciones que van desde una línea isoeléctrica que pueden estar asociadas o no a salvas de supresión y después vamos a tener diferentes frecuencias y oscilaciones desde las más lentas hasta las más rápidas. Las salvas de supresión las líneas isoeléctricas con salvas de supresión por ejemplo están asociadas con una anestesia excesivamente profunda que se vio en los ancianos principalmente en los ancianos pero en los adultos que salvas de supresión durante la anestesia predisponen a un despertar tórpido. En los chicos los estudios todavía no pudieron arrojar resultados concluyentes esto puede ser porque los chicos tienen mayor actividad cerebral y estarían más cuidados en ese sentido que los ancianos que no pueden recuperar el metabolismo el metabolismo previo. Y después tenemos las ondas delta de menor a superior delta teta alfa beta y gamma la delta y teta están asociadas con anestesias profundas esto tiene relación con lo que vamos a ver después con los estudios las alfas tienen relación con anestesia intermedia y se vio que en pacientes despiertos están relacionados con actividades de cognición y memoria y bueno la beta está con los pacientes despiertos con los ojos abiertos y la gamma el espectro de las ondas gamma está asociado con la ketamina es por eso que por ejemplo en los pacientes que usamos ketamina el BIS a lo mejor si bien va a tener un buen plano anestésico el BIS no puede dar muy alto porque la ketamina tiene unas frecuencias tiene un poder alto en las frecuencias altas bueno y esto es lo que se conoce como espectrograma el espectrograma como para hacer una breve introducción es un cuadro que nos va a tener en el eje vertical tenemos a las frecuencias como habíamos visto antes del 0 al 35 tenemos las frecuencias delta teta alfa bueno en el eje vertical van a estar este tipo de frecuencias en el eje horizontal va a estar representado el tiempo y después dentro de un espectro de colores del azul al rojo lo que vamos a ver es el poder de estas oscilaciones entonces la amplitud la amplitud exactamente la amplitud de las oscilaciones el poder representado por la amplitud de las oscilaciones que está hecho digamos con una fórmula matemática que va a estar representado en decibelios entonces lo que vamos a ver por ejemplo es que el propofol va a tener un patrón con alto poder en las ondas delta y en las ondas alfa el ceboflorane va a tener un patrón similar al propofol a 0,7 cam pero cuando se va aproximando a una cam también va viniendo de rojo el patrón teta digamos la dexmedetomina va a tener un patrón similar al sueño REM tipo 2 está descrito así con unas ondas delta están peleando los gatos el gato el animalito ¿no? ¿qué? el gato el animalito los gatos sí se me están peleando los animalitos la dexmedetomina va a tener un patrón delta con spikes alfa digamos con un patrón con ¿cómo se llama? con con picos de alfa con picos con picos de alfa y la ketamina como habíamos dicho antes vemos que acá tiene un poder relativo gama elevado esta mancha que se ve arriba en la ketamina es es característica estos son patrones encefalográficos de las medicaciones pero también se pueden ver diferentes patrones en el despertar y lo que lo que captó interés es el poder relativo de las diferentes ondas entonces los investigadores diferenciaron tres tipos de anestesias la anestesia con ondas delta dominantes la anestesia con ondas alfa dominantes y la anestesia sin ondas lentas dominantes que es cuando ni las alfa ni las delta llega a un poder o una amplitud de 7 decibelios entonces la hipótesis que tienen es que si uno durante el despertar atraviesa un patrón armónico como vemos a la izquierda en donde hay un patrón dominado por ondas delta en un momento hay un patrón de picos de ondas alfa y después no hay predominancia de ondas lentas esto sería concordante con un paciente sin delirio con menos probabilidad de delirio mientras que un paciente que no se le ve ese pico de ondas alfa va a predisponer o va a tener más probabilidad de tener delirio cuando se despierte esto también en este caso esto es de adultos este espectrograma lo de abajo es el hipnograma que es una manera más simplificada de ver la predominancia digamos de las anestesias acá es la onda delta dominante acá es acorde con esto la onda alfa dominante ese spin de pico y después las anestesias sin ondas lentas dominantes y acá tenemos un anciano por ejemplo que sigue después del despertar incluso con patrón de onda delta dominante este estudio salió este año se publicó este año y lo que mide es justamente la actividad electroencefalográfica frontal de chicos durante la emergencia y la predisposición al delirio se estudiaron 60 chicos de 2 a 10 años hasta 1 y 2 en cirugía de ojos y otorrinolaringológica y se excluyeron los pacientes con predisposición al delirio se 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 usó la escala PET pero lo que hicieron después los investigadores fue decir o sea la determinación delirio fue realizado por los criterios del DSM-4 eso es algo que a mi parecer no está tan bueno o debería haber sido con la escala que generalmente se usa para para los estudios anestesiológicos lo que se usó fue el monitor BIS para adquirir los datos del electroencefalograma que después fue grabado en un software y esos datos fueron analizados bajo otro software en donde después se hicieron los himnogramas los espectrogramas y los ratios de interés que ahora vamos a ver cuáles son entonces como dijimos antes los himnogramas fueron ploteados con anestesias sin ondas lentas dominantes con ondas lentas delta dominantes y con ondas alfa dominantes la primera o sea la anestesia sin ondas lentas dominantes es cuando ni delta ni alfa llegan a una amplitud de 7 decibelios y el desenlace que ellos buscaron primario fue la fuerza relativa de las ondas delta es decir de las ondas relacionadas con la anestesia profunda durante el periodo de despertar los desenlaces secundarios fueron el ratio perdón entre las ondas delta y teta y entre las ondas altas las alfas y las betas y el ratio delta y alfa entonces ellos lo que lo que plotearon después fue el espectrograma el poder relativo delta y el alfa y el himnograma y en los chicos se pudo ver un montón de muchos matices se pudo ver se pudo ver por ejemplo esta que pasaba como dijimos antes de un patrón como si se quiere decir armónico de patrones de ondas delta a patrones de ondas alfa a patrón sin ondas lentas dominantes acá se puede ver un patrón que va desde ondas delta a sin ondas dominantes de alfa a sin ondas dominantes de delta a a ondas alfa y se queda ahí pacientes que se quedaron con ondas delta dominantes y pacientes que siempre tuvieron ondas alfa dominantes los resultados que a los que llegaron es que si bien no hubo significancia estadística las ondas delta dominantes si predominaron sobre las ondas alfa en niños catalogados como que tenían delirio de emergencia coherentemente con un aumento del poder de las ondas delta y una disminución de las ondas alfa estos resultados concordaron con los resultados de un estudio previo en adultos con delirio que no pasaban tampoco por una transición alfa previo al despertar mientras que los que tenían delirio si y este estudio de adultos que fue multicéntrico de cuatro centros si llegó a la significancia estadística entonces como conclusión a este a estos patrones tan complicados y tan nuevos se puede decir que las frecuencias alfa indican en pacientes despiertos como dijimos cognición y memoria esto es como el razonamiento al que llegaron la anestesia de ondas delta la anestesia de ondas alfa y la anestesia sin ondas lentas dominantes que corresponden dado la similitud entre comillas de la anestesia con el sueño por lo que vieron ellos en los electroencefalogramas se corresponden respectivamente al sueño REM etapa 3 el de ondas delta dominantes como habíamos dicho que estaba relacionado con una anestesia profunda está relacionado también con un sueño profundo con el sueño REM etapa 2 las ondas alfa dominantes y con el sueño REM la anestesia sin ondas dominantes en línea con las características comunes como dijimos antes la transición de un sueño profundo al despertar que estaba caracterizado por unas ondas delta dominantes se observa en algunas parasomnias como terrores nocturnos y sonambulismos o sea en un paciente dormido normal sin anestesia que se despierta en un sueño profundo se vio que estaba más predispuesto a tener terrores nocturnos y sonambulismos por ende la transición rápida de una anestesia profunda al despertar reflejada por la ausencia de esta activación digamos de las ondas alfa puede llegar a predisponer al delirio de emergencia y bueno esto es todo muy bueno Sebastián la verdad que alguien tiene alguna pregunta se escucha se escucha se escucha se escucha hola si que tal como andan quien habla Fede soy Fede más que una pregunta quería hacer una acotación que me gustó mucho lo que dijo que en oftalmología se probó en un estudio que poniéndole un parche a los chicos tres horas un día antes disminuye el estado de delirio me pareció más que útil porque se ve muchísimo la incomodidad o el delirio posquirúrgico de oftalmo y los oftalmólogos mismos dicen que siempre es la molestia la presencia del parche más que dolor así que nada lo voy a tratar de aplicar eso también esa esa la de las cirugías de ojo y también la de que los chicos puedan llegar a ver aunque sea un quirófano si bien no va a ser en el que estén ellos algo parecido digamos ese también está como para familiarizar sí evidentemente la forma en que se duermen los chicos tiene una incidencia muy importante en cómo se despiertan si uno lo agarra al chico el famoso enzimático todos encima y le ponen la máscara y el chico se duerme digamos pensando que se va a morir se va a despertar igual o sea eso se ve y todos los que hacemos pediatría lo vemos chico que se duerme forzado o que no quiere dormir o que está muy nervioso se despierta igual o peor y ni hablar los padres cuando están en un estado similar así que la premedicación siempre es siempre está indicada la verdad que eso ayuda muchísimo y lo que quería comentar y que estuve escuchando también en unas charlas de Brasil similares a esta sobre cómo está avanzando el monitoreo neurológico en anestesia lo que no mostraste ahí Sebastián son las salvas de supresión como uno reconoce las salvas de supresión que se ven como una línea azul en todo el espectrograma que es lo que uno debería evitar esto me lo enseñó Martín Roth que es el que más está usando el CEDLINE en el hospital de hecho lo usan privado y es muy interesante y lo que decía que se está hablando mucho en Brasil con esto de la de la pandemia es que están viendo los terapistas con pacientes intubados cuando empiezan a hacerle el estudio digamos el monitoreo neurológico les cambia totalmente la el panorama de los pacientes cómo se despiertan y cómo se recuperan porque aparentemente lo que mucha de la patología asociada a todo esto está en la mala sedación o en la excesiva sedación de los pacientes y por la falta también de preparación de los profesionales porque la idea que uno tiene antigua con pacientes intubados es que tienen que estar totalmente relajado y sedado y la verdad que a medida que hubieron respiradores más nuevos que uno los pueda acoplar al respirador y tener presión soporte y todo eso ya no hace falta tener ese nivel de relajación y de sedación y sin embargo en muchas terapias inclusive ayudados por anestesiólogos los tienen totalmente relajados y sedados durante mucho tiempo así que el tema del sed line y del monitoreo neurológico es algo que llegó para quedarse y cada vez vamos a tener que estudiarlo más y reconocer las acciones nuestras y de las drogas en el sistema nervioso ¿no? Seba ¿te puedo hacer una pregunta? Sí ¿con clonidina leíste algo? Sí con clonidina digamos si ven por una cuestión lógica calculo yo por una cuestión monetaria la mayoría de los estudios son con dexmedetomidina con clonidina leí que dos gamas kilo también es es preventivo para el delirio y que también ayuda mucho el hecho de disminuir las náuseas y vómitos con con la clonidina pero tiene un patrón muy similar a la dexmedetomidina nada más que es menos potente Sí es la única droga que tiene un patrón similar al sueño ¿no? al REM2 era ¿no? Claro sí exactamente es la única sí el problema de la clonidina es la vida media dar clonidina no es lo mismo ¿no? que dura no sé 3-4 horas la acción la clonidina con lo cual si uno quiere revertir un poco los efectos no tiene forma claro sí ¿alguna pregunta? hola buenas noches hola 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 sí te escucho soy la doctora Santillán estoy en Tucumán ¿qué tal? qué bueno yo quisiera saber si me pueden hablar un poquito más del delirio hipoactivo me llama la atención porque en general mis o sea yo ya estoy grande entonces mis jefes me decían que cuando más lloraba el paciente antes de irse a la sala era mejor para todo porque el paciente no se iba a deprimir iba a estar mejor después hemos ido revirtiendo eso ahora yo uso bastante la adhesión de tomidina me encanta tengo despertares muy lindos yo trabajo en un centro de traumatología no sé a veces puedo trabajar con anestesias locales o regionales más la adhesión de tomidina me salva el tener que intubar al paciente incluso a veces estamos hablando pero quiero saber más sobre el delirio hipoactivo porque me llamó la atención mucho y no no lo sabría reconocer digamos es algo es algo muy nuevo es algo muy nuevo la verdad es que casi nadie lo tiene en cuenta si se ve por ejemplo es mucho más frecuente en los ancianos y a partir de ahí se empezó a tener en cuenta también en los pacientes pediátricos se ve mucho más en en la terapia por lo que estuve leyendo pero también ahora se empieza a tener en cuenta en en la RECU de todas maneras como el delirio digamos va a ceder no se sabe a ciencia cierta a ciencia cierta o sea medicarlos a peor y no pero lo que no se sabe es lo que va a pasar a futuro con esos chicos si van a tener estas alteraciones psicológicas que se ven en los pacientes con el delirio hiperactivo y si lo que yo me puse a pensar es si estos pacientes también se van a poder llegar a ver con el electroencefalograma en un futuro si tenemos algún otro tipo de herramientas como para detectar el delirio si se pueden llegar a prever antes o se pueden llegar a ver también si es una buena pregunta lo que pasa que una cosa es tener un registro electroencefalográfico y otra entender que es lo que pasa por la cabeza de una persona de un niño de la psicología no vamos a tener un monitor que nos ponga en una pantalla como en las películas para ver lo que está pensando un chico o cuál es su experiencia previa en la casa con los padres ese tipo de ansiedad pero sí digamos claro pero sí tener un nivel según Roth y que uno lee y tiene razón lo que tiene que evitar son los planos profundos y ni hablar de la de la supresión ¿no? la supresión de señales en cualquier paciente tanto chicos como adultos en cirugía cardíaca estando en bomba de circulación extracorpórea manteneron un rango de actividad cerebral y que esto también es nuevo porque hace varios años me acuerdo de Andropoulos de Boston Children cuando presentaba los estudios posquirúrgicos cuando veía mucha salva de supresión cómo tenían alteraciones neurocognitivas a mediano y largo plazo los chicos y uno antes de esos estudios creía que suprimiendo la actividad cerebral iba a estar mejor no peor que hablando hace muchos años y como esto se va revirtiendo y que en realidad de acuerdo a la droga uno trata de mantenerlo a un nivel de actividad que no lo suprima porque evidentemente después a la neurona volver a la actividad y recobrar toda esa actividad neuronal le cuesta un montón y no sé si uno no uno no no digo nosotros con esos niveles tan profundos de anestesia que generan hipotensión no terminamos matando unas cuantas neuronas por hiatrogenia con lo cual este monitoreo del sistema nervioso a mí me encanta me parece recontraútil y protegemos las neuronas que si bien esto es una es una sociedad cardiocéntrica estamos siempre pensando en el corazón prefiero salvar más las neuronas que no que alguna coronaria pero bueno los estudios lo que dicen todavía no no llegaron a ver digamos que las salvas de su presión en los niños sean tan graves como los adultos pero viene de la mano también de que los niños tienen más actividad encefalográfica tienen más posibilidad de recuperarse entonces o sea hacemos daño lo que no significa es que que se pueda llegar a no por supuesto pero bueno esto cuando uno hablaba o cuando escucha las charlas de safe thoughts que hay que tener la normo bolemia normotensión normotodo y uno y le le achacaban a al al retardo del despertar altas dosis de de anestesios con hipotensiones ahora se está sumando también esto que salva de su presión los niveles de neuromonitorio muy bajos entonces es todo un combo que está digamos generado por nosotros más que por por otra cosa entonces bueno esto nos va a ayudar a ser más cuidadosos especialmente en las inducciones tórpidas con cebalocho y remifentanilo y uno teniendo un neuromonitorio se da cuenta de los niveles de profundidad anestésico innecesarios a los que a veces llevamos a los pacientes ¿no? Así que bueno Che buenísimo ¿alguna otra pregunta? bueno espero que terminen bien el día me parece que estamos ¿no? Sebas ¿algo más para decir? no nada más bueno gracias a todos los que participaron nos veremos en la próxima buenas noches chao chao Chau.